Paisajes espectaculares, playas arenosas y flamencos rosas. ¿Quién suba a bordo para un crucero maravilloso en Camarga a lo largo de la costa mediterránea en Francia? Un crucero fluvial con Levout en Camarga es una experiencia única. Más que navegar por los canales interiores, descubre las lagunas de agua salada que forman parte del canal Durrón-Asset y bordean el Mediterráneo. Además, esas vías navegables son tranquilas y perfectas para principiantes. Levout tiene tres bases en esta pintoresca región francesa. Aunque sea tu primera experiencia a bordo de un barco, después de una breve introducción a la navegación, ya serás completamente autónomo para conducirlo. Durante el itinerario encontrarás solo dos esclusas. La de Agde es redonda y aunque es diferente de la mayor parte de las esclusas, las maniobras para pasarlas son siempre las mismas. Un miembro de la tripulación baja del barco antes de entrar en la esclusa para ayudar con las cuerdas. Luego basta con mantener un poco de presión con las cuerdas para que no se mueva el barco dentro de la esclusa. En las orillas de la grande laguna de Létang de Tau descubrirás tres ciudades encantadoras. La ciudad de Marseillán es perfecta para amarrar una noche. Ahí podrás catar el famoso vermouth Noa y Prat producido en esas tierras desde 1855. Podrás también visitar la fábrica de esta especialidad regional. En el puerto encontrarás numerosos restaurantes típicos donde podrás probar mejillones y ostras cultivadas directamente en el Etang de Tau. A continuación no te pierdas el pueblo de Frontignan. Amarra el barco y da una vuelta por los tortuosos callejones del centro. Esta zona de Francia es reconocida desde siempre por su producción de sal marino cosechado allí desde tiempos antiguos. Una de esas antiguas salinas fue transformada en reserva natural y es ideal para los amantes de los pájados. Una breve excursión en bicicleta te llevará a algunas de las playas locales. Durante la navegación atravesarás pintorescos pueblos de pescadores con sus casitas coloridas y sus pequeños embarcaderos de madera. Viejo recuerdo del patrimonio marinero de esa zona. Antes de tu viaje infórmate sobre los días de mercado de los diferentes pueblos de tu itinerario. La ocasión perfecta para ir de compras y probar las delicias culinarias de la región. Palabale Flots tiene un bonito puerto turístico donde se puede amarrar el barco. Allí están algunas de las más famosas playas de la zona, perfectas para hacer el baño o tomar el sol. Alcanza el centro de la ciudad y descubre los numerosos restaurantes y mercados que bordean el canal. Opta también por una excursión en bicicleta hasta la Catedral de Magellons. Esta iglesia del siglo XI, que forma parte hoy de un viñedo, está unida a la tierra firme por un puente flotante propulsado por un motor fuera borda. Letón y los canales vecinos acogen alrededor de 400 especies de pájaros, pero los verdaderos protagonistas de la zona son los fascinantes flamencos rosas. Los estanques de agua salada del sur de Francia son uno de los pocos hábitats adecuados de toda Europa para esa especie. Los amantes de la fotografía ya no sabrán a dónde mirar. Otro modo original de disfrutar de la naturaleza intacta de la zona es organizar una excursión a caballo o en bicicleta. La encantadora ciudad de Egumor es uno de los lugares ineludible de la región. Los muros de la torre principal del siglo XIII, ubicada en la entrada del puerto, son gruesos hasta 6 metros. El centro histórico merece también una visita a las antiguas iglesias, los restaurantes y las tiendas artesanales. Las espléndidas murallas que rodean la ciudad representan el mejor puesto de vista para admirar el campo circundante y observar los estanques salineros todavía en uso. Gracias a su importante pasado histórico y a su naturaleza intacta, la costa de Camarga está adaptada para todos los tipos de tripulaciones y se disfruta más en barco. Navegar tranquilamente a través del campo en búsqueda de playas, pueblitos pintorescos y restaurantes típicos es un modo acertado para relajarse y dejar el estrés atrás. El equipo de LeVoat te ayudará en elegir el itinerario ideal para explorar esta región. Los barcos están adaptados para todas las tripulaciones y pueden acoger de 2 a 10 personas. Es también posible combinar un crucero en Camarga con un itinerario en el famoso canal Dumidli. Con bases en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra, Escocia e Irlanda, LeVoat tiene más de 40 años de experiencia en la navegación fluvial. Contacta con nosotros o visita nuestra página web para planear tus próximas vacaciones fluviales.